Oye, yo me llamo Yo veo a mi isla sufriendo por la mano certera y cruel Desbastando los bosques chigüeños, desafiando a su pueblo también El alerse que fue en estos cerros, los mañíos y preces de Pucur Solo quedan de ellos recuerdos, ¿qué respuesta me puedes dar tú? A los hombres de poca conciencia, que desean en este chigüe Por favor no destruyas mi tierra, con tus bosques y mar y seré Este chigüe contaminado, nuestros hijos los recogerán No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad A los hombres de poca conciencia, que desean en este chigüe Por favor no destruyas mi tierra, con tus bosques y mar y seré Este chigüe contaminado, nuestros hijos los recogerán No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad Nuestros lobos y aves y marinas, perseguidos en forma cruel Los deseos tan desagradables, en las islas y puertos se ven Los paisajes que tanto añoramos, ocupando tus mares de tal Y el isleño prosigue luchando, defendiendo su pueblo natal A los hombres de poca conciencia, que desean en este chigüe Por favor no destruyas mi tierra, con tus bosques y mar y seré Este chigüe contaminado, nuestros hijos los recogerán No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad A los hombres de poca conciencia, que desean en este chigüe Por favor no destruyas mi tierra, con tus bosques y mar y seré Este chigüe contaminado, nuestros hijos los recogerán No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad No queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad Gracias por ver el video.